Soy diputada federal por el Distrito 12 de Tlaxomilco de Zúñiga, también por proporción relativa. También fui como Kevin, electa, no soy pluriluminal, fue por mayoría. Entonces, soy su servidora y pues quiero felicitar mucho a mi diputada presidenta por este foro que fue aquí en mi estado. Se lo agradezco de todo corazón a Lili y sé que una es una gran mujer, es una gran guerrera. Ella lleva todo, 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 todo muy bien. Yo la felicito y es mi inspiración, Lili, para seguir adelante en este caminar. Y quiero decirles que se ha hablado mucho de todo lo del suelo y me parece muy bien lo del suelo, de las familias que están vulnerables, que no pueden adquirir una vivienda, que les tenemos que facilitar trámites, cosas, para que tengan accesibilidad a una vivienda. También tenemos que pensar en los adultos mayores que no tienen un hogar, porque de ellos no hablamos. No se tocó el tema, pero también están incluidos en la vulnerabilidad. Los adultos mayores que también quieren tener una casita y no se les da la oportunidad. Entonces, yo sí quisiera que tocáramos este tema y pensemos en que todos tenemos papás, abuelos y que para allá vamos, ¿no? Porque en los años que siguen va a haber más adultos mayores que jóvenes. Entonces, yo quisiera felicitar a todas mis compañeras diputadas y diputados por estar aquí. Esta es su casa. A veces que quieran visitarnos, estamos dispuestos a ser su guía de turistas. Yo le presto. Y para todos ustedes también, aquí estoy. Mejor conocida como Doña María de Tlajomuco de Zúñiga. Gracias. Buenas tardes. Hola, muy buena tarde. Mi nombre es Julia Jiménez, diputada federal por Colima. Yo sí soy RP, a mucho orgullo, pero también anduve en la calle. O sea, también nos ha tocado pedir el voto, ¿verdad? Pero sí, yo sí soy de representación proporcional. Y bueno, este es nuestro segundo foro. Quiero iniciar, bueno, sí, tercer foro, segundo que asisto. Y quiero iniciar por felicitar aquí a nuestra presidenta y reconocerle, Lilia, el trabajo que has hecho como presidenta de esta comisión. Porque más allá de partidos políticos, más allá de colores, hemos tenido la apertura contigo. Vino desde aquí nuestro compañero Rodrigo, a veces coincidimos, a veces no. Pero siempre priorizamos el trabajar por el bien de los ciudadanos, por el bien de México. Entonces, yo aquí refrendarte mi apoyo, el compromiso que nos llevamos de todas las inquietudes que recogemos de estos foros, de todas las opiniones que dan nuestros expertos y que al final del día, pues, llevemos el compromiso de que no queden sin un simple foro de opiniones en una simple hoja de papel, sino que trabajemos por seguir apostándole a tener un México mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, igual aprovechando. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Maribel Villaseñor, vengo de la Ciudad de México. Soy diputada por la Alcaldía Gustavo Madero, en el Distrito 2. Pues, antes que todo, agradecerles a todos los ponentes, a todos ustedes por darnos sus preguntas. Diputada Lilia, compañeros, amigos, como dice la diputada, no somos de colores, venimos por un buen fin, un fin común, que es la vivienda. Y es algo muy, muy importante, porque también, como dice el compañero, tanto los jóvenes como los adultos mayores no tienen una vivienda digna o no tenemos aún, algunos, una vivienda. Aún así, que seamos diputados, es muy difícil también tener algo para nosotros. Pero antes que todo, nosotros recopilamos todo lo que nos llevamos en los tres foros ahorita, nos faltan otros cuatro. Y créanlo, que en la Cámara vamos a dar una lucha por tener los buenos resultados de los foros que nos impulsó aquí la Presidenta Lilia. Igual, te respaldo todo mi apoyo, tienes toda mi confianza, y todos ustedes, compañeros, y nos faltan más compañeros de la Comisión, no nada más somos los únicos, lo que pasa es que nos vamos dividiendo los foros por el tema de que tenemos que tener agenda en la Cámara. Muchísimas gracias a todos ustedes, y gracias también por recibirnos aquí en este bello estado de Jalisco. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas tardes, gracias por el recibimiento. Gracias a la diputada Lilia, muy trabajadora, mi paisana. Yo represento a Tijuana, Baja California, esa bella ciudad que tenemos gente de todos lados. Soy originaria de Chihuahua, pero con 30 años en Tijuana, y también tenemos mucho problema del uso de suelo. Y coincido con el compañero Kevin, los jóvenes necesitan oportunidad, y aquí me dio mucho gusto que muchas personas tomaran la palabra y dijeran sus necesidades, porque nosotros somos representantes de la gente. Y créanme, aquí junto a las compañeras, junto a la diputada Lilia, vamos a llevar eso a la Cámara, vamos a votar a favor del pueblo, porque para eso estamos aquí. Gracias por el recibimiento. Muy bonita Guadalajara. Me dio mucho gusto estar aquí. Pues muy buenas tardes. Quiero, primero que nada, celebrar que estemos aquí los diputados que tuvieron la oportunidad de estar. Les felicito por su trabajo que vienen desempeñando, pero también felicito la estrategia de nuestra presidenta diputada Lilia Aguilar. Les felicito y creo que ha sido, esta sigue siendo una gran comisión, la de vivienda. También quiero celebrar con los compañeros que están escuchando estas ponencias. La verdad, qué bueno que tienen el interés de un tema tan profundo que es lo que queja tanto a la ciudadanía, sobre todo a los que menos tienen, que es la vivienda. Yo soy del estado, uno de los estados del sur. Ya saben que el sur siempre, pues nosotros mencionamos así que somos los más abandonados. Oaxaca, Guerrero y otros más. Sin embargo, desde aquí estamos luchando para que también se tengan las condiciones, para que tengan las oportunidades también allá nuestra gente, tengan oportunidades de vivienda. Algo que yo creo que se me hace muy importante, que deben estar aquí también presentes, los presidentes municipales. No he visto en ningún foro ningún presidente municipal, creo que uno nada más observé que estaba. Pero ellos tienen que estar aquí porque hay, de acuerdo a los organismos, de todos los organismos de vivienda federales y estatales, pues hay una conjugación de esfuerzos con los presidentes municipales. Pero esa es una observación solamente, ojalá y se puedan invitar. Algo también que yo aconsejo a los organismos estatales es que busquemos tener mayor sensibilidad iniciando con la presencia en el lugar de los hechos. Es decir, allá en los terrenos donde la gente está buscando aquella esperanza. Y que nosotros a veces desde la oficina, solamente desde los libros, desde la teoría, nos imaginamos cómo están viviendo aquellas personas. No lo digo porque aquí haya algunas personas de esa naturaleza, ¿verdad? Porque yo sé que todos van al terreno de trabajo allá donde se ocupa que estén los funcionarios que estamos a cargo de algo de esta índole. Sin embargo, pues bueno, yo felicito a todos. Mi nombre es Reynel Rodríguez Muñoz, del Distrito 01, comprende la zona norte del estado de Guerrero, la Tierra Caliente y zona norte. Pues me da mucho gusto nuevamente, ojalá y podamos estar todos en el próximo evento, en el próximo foro. Ojalá y sea invitados nuevamente. Muchísimas gracias. Dios les bendiga a todos. Y vamos muy fuerte a seguir trabajando sobre este tema de vivienda. Gracias. Para que nuestro anfitrión pueda clausurar, yo daría un par de conclusiones, pero clarificaciones. Hemos invitado a los presidentes municipales, no solamente de las capitales. Estaba invitado el presidente municipal de Guadalajara, estuvo invitado el presidente municipal de Mérida, invitamos a la presidenta municipal de Tepic, al presidente municipal de Tlajomulco. No hemos tenido suerte a que respondan a este llamado, porque pareciera que el tema, creo que es un poco también la falta de conocimiento en el tema de qué tiene que ver la vivienda conmigo, primero, y segundo, en de qué me sirve, porque muchas veces estos foros se quedan solamente en testimoniales. Creo que eso también. Y por último, en que tengamos, y este es un esfuerzo que tenemos que hacer los diputados, en cada uno de nuestros estados, de invitarles para decirles lo que hoy concluimos. Y bueno, con lo que yo me voy es, uno de los grandes problemas que tenemos es la normatividad y la reglamentación municipal. Es decir, más allá de lo que nosotros tenemos que hacer en la Cámara de Diputados, que será la Ley General de Desintestamientos Humanos, la Ley General de Vivienda, nos vamos con un gran pendiente, Carlos Viñas lo decía, tenemos que marcar una línea, al menos, es decir, una vara mínima en la que tengan que modificarse los reglamentos estatales de desarrollo urbano, de fraccionamientos. Nosotros platicamos justo que hace una semana que estuvimos en Nayarit. Hoy se habló mucho de la progresividad de la vivienda social y en Nayarit se acaba de prohibir los fraccionamientos progresivos, que es lo que, por eso vinieron hoy los compañeros de Nayarit y andan persiguiendo estos foros, porque, bueno, pues dicen, oye, es una forma de generar vivienda y se prohibió por ley en mayoría en el Congreso de Nayarit. Entonces, ¿con qué otra cosa creo que nos vamos los legisladores? No solamente en el tema de reglamentación y normatividad, en el tema de reglamentación de las leyes federales para poder implementar. Yo volvería a la pregunta con la que iniciamos estos foros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Roberto lo dice, está muy padre. Vamos a hacer el derecho constitucional al suelo, el derecho constitucional a la ciudad y el derecho constitucional al hábitat, y si me apuran, el derecho constitucional a la felicidad. El problema es cómo lo vamos a hacer realidad. Y cómo lo vamos a hacer realidad es parte de lo que creo que de manera muy interesante hoy nos dejan de tarea los técnicos. Primero, hay un montonal de mecanismos, desde prediales progresivos, impuestos, la generación de reservas territoriales, que es muy importante, parte de lo que la gente viene a decirnos aquí es no hay reservas territoriales, cambiar la normatividad para hacer vivienda vertical. Y creo yo, tiene que ver no solamente con las leyes generales, sino con las normatividades. Y ahí tendremos que toda la comisión participar de gestiones con el Ejecutivo para que esta normatividad salga adelante antes que nos vayamos. Y creo que es el compromiso que podemos adquirir nosotros como comisión. ¿Por qué? Porque finalmente nos queda un año. A lo mejor muchos soñaremos en reelegirnos, pero no sabemos qué es lo que va a decir la gente, entonces tenemos que terminar la tarea. Y creo que una de las cosas que muy respetuosamente lo tocamos ahí, pasamos por las ramas, pero lo dijo muy bien el maestro Plutarco y los compañeros que hablaron del público, planes que no tienen presupuesto son buenas intenciones. Y uno de los problemas centrales que tenemos en materia de vivienda social, en materia de regularización del suelo y sobre todo el tema agrario, es la falta de presupuesto que hay. Esta comisión ha dado pasos muy importantes, unificados todos los partidos políticos que ustedes ven aquí, para hacer un reclamo. No solamente llevar presupuesto de vivienda social a los estados a través de Paripaso, sino completar un presupuesto para la regularización del suelo y programas específicos que tienen que ver con el tema, a través del INSUS y a través del RAN, que tiene nada más 5 millones de trámites detenidos. Entonces, creo que si cuando menos cumplimos el 50% de estas cosas que se han dicho aquí, de legislar en leyes generales, de legislar al menos, hacer un guión, una base para la normatividad en los estados y logramos incidir de alguna manera en el tema del presupuesto para el tema del suelo y de vivienda, ya cumplimos como comisión de vivienda. A mí me da muchísimo gusto, les agradezco su reconocimiento, me da mucho gusto tener esta comisión porque es gente que viene de todos los rincones del país. Esto creo que no lo hemos visto en ninguna comisión, con muy pocos recursos que tenemos en la Cámara de Diputados, pero con muchas ganas y con la participación y con el interés de todos y cada uno de ustedes. Yo les agradezco y les agradezco a todos ustedes. Ya tenemos una propuesta, vamos a hacer un solo panel a la otra, que sea, vamos a poner constructores con la sociedad civil, con los técnicos, con las instituciones y vamos a ver cómo funciona. Es otra vez idea de aquí el señor Roberto. Vamos a ver cómo funciona en Oaxaca y las conclusiones de los diputados. Muchísimas gracias compañeros por su generosidad y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes y si nos acompañan a la foto final todos acá, pues se los agradecemos. Va a clausurar, claro. Bueno, antes que nada agradecerte, diputada, agradecerle a todas y todos los diputados que nos acompañan. Es un honor de parte del gobernador del Estado, Enrique Alfaro, que él como urbanista de carrera, ingeniero civil, se preocupa y entiende que la vivienda es el eje central de desarrollo urbano. Yo sí quiero cerrar, previo a la clausura, recordando una frase que creo yo que es de Pedro Ramírez Vázquez, aquel gran arquitecto que decía que sin voluntad política y económica el desarrollo urbano pasa a ser un hobby. Ya empezamos con la voluntad política, ojalá y rápido lleguen los recursos. Y pues siendo las 15, 50 horas del día 18 de julio, estamos pro clausurados los trabajos de este Foro de Becho al Suelo, Capítulo Jalisco. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias. 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 Gracias.